Música Música Y estos bailados cuando vallen, y estos bailados cuando vallen, Pais que enfasen la burleta, y a cada cancho que canto, Cambien la pasadeta, cambien la pasadeta, Y estos bailados cuando vallen. Música La guitarra va a que valen, la guitarra va a que valen, Y el guitarro al que pan, y las chicas del meu padre, Totes bailen al galá, totes bailen al galá, La guitarra va a que valen. Música Ya hemos cantado tres Jotas, y con esta ya van cuatro, Ya hemos cantado tres Jotas, y ahora les cantaremos, Y un poquito de fandango, y un poquito de fandango, Ya hemos cantado tres Jotas, y con esta ya van cuatro. Música Fandango 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 Fundamos en la edad Que cuando pide fandango, y es que, y es que no sabe bailar, Y es que, y es que no sabe bailar, Fundan, funda no pide mal ya, Fandango se le adena Música San Juan Batida, San Pérez 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 Gracias.